¡Suscríbete al canal! Un Trolley Shanty contra Adabel que se defiende, domina el 6, un Trolley Shanty por la parte interna, corre mucho y está desplazando y se viene a liquidar la primera competencia, ganó el 5 Trolley Shanty. Segundo Adabel, tercero Scarlet Tainer, cuarto para Cougar Region. A la recta final del Aurel Paro, va a entrar solo a la recta el número 1, Soul Dian In con Sheldon Russell. Ventaja de 6 cuerpos desde el fondo, empieza a acercarse en All Get All, pero viene bastante lejos dominando Soul Dian In en 46.3 para la media milla. Para el segundo atropea en All Get All, pero que va, se le viene de punta a punta sin tocarlo, un briseo muy fácil, ganó Soul Dian In número 1. Segundo el 3 en All Get All, tercero para el 8, Mancli Crit, cuarto para Goldisboy. Y ya la recta final del Aurel Paro, pasó Nai Martini a la primera colocación, Grace Isabela viene a presionarla y también viene metiéndose en la pelea, I Love You por segunda línea. Se defiende Nai Martini, Grace Isabela y I Love You por la parte interna, corre mucho, pasó Grace Isabela a la punta, I Love You por la parte interna, viene a presionarla. Grace Isabela se escapa en la primera colocación, I Love You por el segundo, pero ganó el 6, Grace Isabela, segundo I Love You, tercero para Nai Martini, cuarto para Hit For The Short. El final del Aurel Paro, domina Despido, ataca por fuera el 4 que lo está alcanzando y lo está desplazando, el gigantón pasó a la punta, el ejemplar Un Be Knows To Me con Kevin Gómez. En el segundo aparece el ejemplar Despido, en el tercero atropella el ejemplar John por la parte externa, el 4 está en punta, regresa Despido por dentro, Despido reacciona por la baranda contra el 4, cabeza a cabeza para un gran final, ganó el 4 por fuera. Segundo Despido, tercero para el ejemplar de Rove To Bar, cuarto Blue Sky Painter. El final del Aurel Paro, domina Manor Howe, escapado con 4 cuerpos, en el segundo está el ejemplar Eris Empire, en el tercero Cam Pendleton, desde el fondo mejora el 5, el caballo Ripolino por el centro, Manor Howe con Carrasco está adelante, ventaja de 5 cuerpos. Eris Empire está en el segundo, Ripolino en el tercero, en el cuarto Dreaming Dream, pero que va, les gana el Saino, el ejemplar Manor Howe, muy fácil, ventaja de 7, de 8 cuerpos y no puede perder el pupilo de Michael Steehan con Víctor Carrasco galopando, ganó Manor Howe. Segundo a 12 cuerpos, el 4, Dreaming Dream, tercero para Eris Empire, cuarto para el ejemplar Goldfellow. La recta final del Aurel Paro, domina el 9, Big Jambon con Jovan Ortiz, ataca Robert Buck por la parte externa, Robert Buck contra Big Jambon y viene atropellando por el centro de la pista, el ejemplar Victory Given por fuera, Victory Given contra Big Jambon que se defiende, Victory Given por la parte externa, corre mucho, está a medio cuerpo, Victory Given al pescuezo, inmenso, lo va a pasar de viaje, ganó Victory Given. Segundo Big Jambon, tercero Mr. Jisbeis City, cuarto para Cookie Brothers. Final del Aurel Paro, es la séptima de la tarde, Boss Logic por dentro, el ejemplar número 8, Indian Lake por el centro de la pista, están peleando la punta, se escapa el 5, Boss Logic con Jorge Ruiz, se queda en el segundo Indian Lake, en el tercero intenta atropellar al tordillo Liberty, pero se escapó el pupilo de Dale Capuano con el argentino Jorge Ruiz, y no puede perder, muy fácil, galopando, ganó Bosloji. Segundo para el 8, el ejemplar Indian Lake, tercero Liberty, cuarto para Silverson. ¡Gracias! Final del Aurel Paro, dominando Inves, desde el fondo Dashing Lu empieza a acercarse por segunda línea, Inves está adelante, Dashing Lu y Huy With Hing tratan de acercarse a la primera posición, Inves está en punta, ventaja de cuatro cuerpos, en el segundo intenta meterse en la pelea Dashing Lu, pero que va, les va a ganar de punta a punta, el pupilo de José Corrales con Tahila Pustina, muy fácil, ganó el 1, Inves. Segundo para Dashing Lu, tercero In With Hing, cuarto para Wood Beauty. Mejora bastante el 7, Imagine Victory, cuando ingresan ya a la recta final del Aurel Paro, es la última de la tarde, domina a London Way la competencia, presiona Imagine Victory por la parte externa, desde el tercero mejora Steele Iván por el centro de la pista, pero está escapada la número 6, la pupila de Patrick McBurnie, con Forest Boy, ventaja de dos cuerpos, sigue la presión del 7, Imagine Victory por fuera, Imagine Victory a cuerpo y medio y se sigue acercando, Imagine Victory, está un cuerpo y se sigue acercando a medio cuerpo, Imagine Victory por fuera, aquí está la raya, por fuera, parece haberla liquidado, hay fotografía mis amigos, primero para el 7, segundo London Way, tercero para Zorovía y fotografía, creemos que por fuera ganó la número 6. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!